A ver, una norteñita, compadre, dice así ¡Seguro! Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te quiero conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este gran de amor Solamente con mi vida, usted en mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este gran de amor Solamente con mi vida, usted en mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Órale Órale Vámonos bailando, mi gente Ok, papá Pues ser así muy buenas noches Y vamos a divertirnos luches De volar a bailar, mi gente Sabes, mi vida mía, porque lloro Porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores De lo encantadoro y fresca risa Con tu ser rica me haces soñar Paso los días, pasos los meses, pasos los años Sufriendo a todas las vidas mías tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores El encantadoro y fresca risa En tu sonrisa me haces soñar Paso los días, pasos los meses, pasos los años Sufriendo a todas las vidas mías tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Ok, compadre Quiero mandar un cordial saludo para el árabe Que anda ahí, baile y baile Ok, dice Echale, compadre Vámonos José Capiro Ya se dejó teniendo el agua en el pie Quizás sus hojas tengan razón Pero el capiro Pero el capiro por qué Toma este ramo de tres carrosas Que del capiro salió Dime si tienes nuevos amores Para no enredarme yo Y el pasar de tres carroso Por el capiro Por el capiro me dice una capireña Cuando me miré con mi marido No me hagas ninguna señal Toma este ramo de tres carrosas Ahora que no está tu mamá Y cuando te haga alguna señal Asómate a tu ventana Ya me despido Y en vez de mi vida Me voy muy lejos de aquí Ay, cuando te haga Haz un recuerdo de mí Ahí le va otra vez Cuidado a los demás Con el celeste, compadre Ojitos de los encantadores Quien los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien De mi vida Vivir ausente Lejos de ti Me encuentro lejos Y voy pensando Solo en la ausencia De esa mujer Ojitos de los encantadores Que si Dios quiere Lo vuelvo a ver ¡Vamos! 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 Dime a tus padres Y a tus hermanos Que es un capricho El que voy a hacer Ojitos de los encantadores Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere Lo vuelvo a ver Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente Lejos de ti Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir ¡Luis! Desde el momento en que te conocí Cambió mi vida y me enamoré Mi cuerpo y mi alma me he entregado a ti Siempre a tu lado Te he seguido fiel Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Te quiero para mí Te quiero para mí Tan solo para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Tan solo para mí Tan solo para mí Tan solo para mí Tan solo para mí Butから來說 T structurá Del humor Dish No necesito más Tan solo para mí Tan solo para mí Campiredo ¡Gracias! 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 Saludos para el Juan y el Charlie y Miguel y el Pirruiz de la Colonia con la canción Mañana que Ya No Estés. Ok. Con placer con la canción Mañana que Ya No Estés, llegando a Zacatecas, puros dueños. Gracias. Saludos para la raza de la era con la canción Mañana que Ya No Estés, llegando a Zacatecas. Con la canción Mañana que Ya No Estés de innovación de parte del Matón. Saludos para todos los Pérez y el Chiricas, el Mago y el Mario de parte del Charlie. Sí, compadre. La canción de todos esos han querido Mañana que Ya No Estés, compadre. Ok. Dicen mis dueños, por favor.